Hace unos pocos días viajamos con mi esposa y con nuestro bebé a Posadas Misiones. En la ida del viaje, cuando estamos llegando al aeropuerto de Posadas, estábamos por aterrizar, empezamos a descender, y de pronto el piloto del avión dice... Iba a decir el chofer del avión, ¿no? Dice, bueno, estoy intentando aterrizar, pero hay una fuerte tormenta en Posadas, entonces vamos a tener que volver a Aeroparque. Volvimos a Buenos Aires, todo el viaje que habíamos hecho era de vale. Y uno dice, bueno, por un lado, qué bueno, la seguridad. Pero por otro lado, ¿qué hago? Porque tenía todo organizado, tenía que pagar otro taxi para que me llegue hasta la casa, otro taxi para volver hasta el aeropuerto, un día más de hotel. ¿Qué hago? ¿Tengo que pagarme yo todo eso? Bueno, la respuesta es no. Si reclamás, la aerolínea te lo tiene que reponer. Cuando vos pagás un vuelo y de pronto la aerolínea, por una cuestión gremial que estos días está sucediendo bastante, que están haciendo muchos paros los gremios, y entonces de pronto vos tenés un vuelo y llegaste ahí al mostrador y te dicen no, o ni te dicen nada, directamente se da vuelta y se van todos y vos te quedás ahí, ¿qué pasó? Bueno, se canceló tu vuelo, se canceló todo. Bueno, si vos no sos de la ciudad de donde vas a partir de ese aeropuerto, o sea, no sé si se entiende, si vos no sos de la ciudad de donde estás en ese momento y la aerolínea te cancela el vuelo, la aerolínea te tiene que dar un hotel, te lo tienen que pagar ellos. Hay dos formas, o la aerolínea directamente te manda a un hotel, o la otra es que vos te vayas hasta un hotel, guardes todos los tickets y después lo presentes y la aerolínea te tiene que reembolsar todo lo que gastaste. Así bien por una cuestión climática puede llegar a haber casos de que la aerolínea no se haga cargo, porque ya es un tema que los excede a ellos, pero a pesar de eso a nosotros nos cubrieron igual, pero se los digo entre paréntesis que podrían llegar a no cubrirte. Pero en un caso donde la aerolínea te cancela por un paro, o porque no anda un avión, o porque lo que sea, bueno, la aerolínea te tiene que mandar en otro vuelo y además te tiene que reembolsar lo que vos gastes. O sea, vos te vas al aeropuerto, agarras y te compras un sandwich de milanesa o lo que sea, que seguramente te va a salir como 500 mangos, porque está carísimo todo en el aeropuerto, guardate el ticket, siempre, guarda todo. No sé por las dudas, cuando parás el taxi y decirle, che, necesito ticket, ¿tenés? Si te dice sí, subite, y si no, decirle, bueno, listo, chau, andate. Pero bueno, guarden eso. Si van en un remis, pidan factura C, tengan todo bien ordenadito. Entonces después ustedes van al aeropuerto, y si están en Aeroparque hay un sector que dice servicio de atención al cliente, o reclamos, una cosa así, que está ahí afuera. Te vas ahí, reclamás y le decís, hola, sí, mirá, acá está el boarding pass, que yo tenía que viajar. Sí, le presentás todos los tickets. Mirá, esto gasté, quiero que me devuelvan todo. Y la aerolínea te lo tiene que devolver. A nosotros nos hicieron así. Llevamos el ticket del taxi, les lo dimos, y chequearon todo, lo validaron, y nos mandaron a caja a cobrar. Lo cobramos y listo, ya está. No hubo ningún problema. Un problema que se puede presentar, y que esto es un poco grave, es que, por ejemplo, vos tengas un vuelo de Buenos Aires a Córdoba, y de Córdoba aparte, tu vuelo internacional a España, ponele. Bueno, resulta que vos no compraste todo en una misma reserva, sino que compraste, por un lado, el vuelo de Córdoba a España, y después compraste el vuelo de Buenos Aires a Córdoba, en otra reserva. Eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si te cancelan en el primer vuelo de Buenos Aires a Córdoba, la siguiente aerolínea, la de Córdoba a España, al no estar en la misma reserva, te dice, no, el problema no es nuestro, el problema es de la aerolínea anterior. Así que, es como que vos no te hayas presentado al aeropuerto. Es complicado, porque en realidad ellos podrían no llegar, no mandarte ningún vuelo directamente que pierdas, porque ellos no se hacen responsable de nada, porque no es culpa de ellos que vos hayas perdido el vuelo anterior. Lo que deberías hacer es reclamar todo a la aerolínea anterior. Es un problema, porque la aerolínea anterior, no sé si te va a cubrir lo que perdiste con la que sí después, porque es todo otra reserva. Entonces, cuando hacen ese tipo de cosas, tengan en cuenta de comprar, si el vuelo de Buenos Aires a Córdoba, un día antes o con muchas horas de anticipación, cosa de que tengan un margen, por si les llega a pasar algo de eso, de poder llegar a tiempo. Y si les pasa eso y están medio jugados con los tiempos, ahí sí, vayan y peleense contra todo, para que los manden cuanto antes, para no perder ese segundo vuelo. Y otro dato importante que vi el otro día en el aeropuerto, si te cancelan un vuelo porque está lloviendo, hay una tormenta fuerte y el avión no puede descender, no te pelees con los pibes que están trabajando en el mostrador. El otro día vi una señora que estaba, no, esto es una falta de respeto, es una vergüenza, es un abandono de personas. A los gritos, pero a los gritos, a los gritos, todo aeroparque así nos dimos vuelta a saber qué estaba pasando. Era una señora que le cancelaron el vuelo porque el avión no pudo aterrizar porque había una tormenta. O sea, qué culpa tiene el piloto de que hubo una tormenta y no pudo aterrizar. A nosotros nos reprogramaron el vuelo sin ningún problema. Llegamos al mostrador, hola, sí, sí, su vuelo ya está reprogramado a esta fecha. Ni siquiera tuvimos que pedir, ya nos habían reprogramado solos. Y, con respecto al reintegro, fuimos, hola, sí, acá está el ticket, sí, acá está, bueno, vayan a cobrar y listo. Ningún problema, no tuvimos que pelearnos con nadie, no hizo falta agarrarnos a las piñas con nadie. Y muchas veces es necesario levantar un poco el tono. Algunas veces las empresas hacen las vivas, pero tampoco es necesario agarrarse a las piñas. Probá primero con la buena onda y si te dicen no, 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 y vos sabés que sí, bueno, ahí peleate un poco, pero no tanto tampoco. Bueno, en fin, no importa. Sepan que pueden reclamar lo que pierden cuando les cancelan un vuelo. Les mando un abrazo grande y que no les pase nunca. Gracias, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!